Señora Presidenta, señores congresistas, creo que el informe que se ha presentado tiene hechos sustantivos y circunstancias que es bueno tratarlas adecuadamente. Los defensores quieren un debate jurídico casi conceptual, quieren sacar la historia y los hechos, por eso es bueno referirse a los hechos y darle su contexto histórico. Creo que un aporte decisivo de este informe es poder entender mejor parte de nuestra propia historia, y lo digo porque yo tengo información, porque yo fui asesor principal de la comisión que investigó el tema de los petroaudios aquí en el Congreso donde su presidente era el congresista Abugatás. Y sí, se hizo el trabajo, participé en ese trabajo y los archivos los tiene el Congreso. O sea, las cosas que voy a decir están en los archivos del Congreso. Y de ahí quiero empezar, porque estos dos casos son derivación de Canán. Estos dos casos son lo que Canán estaba haciendo en el Perú. Estos dos casos tienen que ver directamente con Canán, y no con la teoría jurídica en abstracto. Canán vino más o menos entre mayo y junio. Yo he publicado un libro, por si acaso alguien quiere verlo más en detalle, se lo recomiendo. Mi libro está publicado, Perú Integral Bicentenario, está toda la información ahí. Primera etapa, mayo, julio del 2007. ¿Para qué viene Fortunato Canán acá? Para ver oportunidades de inversión con el Poder Ejecutivo, con Jorge del Castillo, y viene además con una señora Pellicabral, pero básicamente entre mayo y junio. Y busca asociados. ¿Y qué oportunidades de inversión tenía Canán? ¿Él tenía dinero? No, él tenía habilidades. ¿Y qué inversiones proponía? ¿Cómo hacer hospitales? ¿Cómo hacer carreteras? ¿Cómo utilizar fondos públicos para poder sacar de esos fondos públicos recursos para hacer negocios privados? Esa era la expertise. Y Canán descubre que había en el lote Z2B un pecado original. El lote Z2B tenía el lote donde estaba el petróleo a cargo de una empresa que había sido con la justa de un encargado de llevar los instrumentos ahí, de repente le dan y obtiene un lote y falsifica en el decreto supremo lo que era un acuerdo de consejo de ministros en la época de Fujimori. Era un acuerdo solamente para delimitar el lote. Le agregan al publicar en el peruano que era la entrega de una concesión. Ese pecado original lo descubre Canán y lo descubre el equipo que estaba en el gobierno. Y entonces deciden hacer lo que llamó el gran faenón Rómulo León. Esto es presionar para que ese lote sea entregado a Discover y a la empresa noruega que traía Canán. Y al mismo tiempo presionar para que un lote de la Amazonía que tenía reservas probadas se lo entreguen directamente a esa empresa Discover Petroleum. Que era una subsidiaria construida artificialmente para poder tener así participación. Y el gran faenón era que le iban a dar durante varios años una cantidad que sumaba más o menos unos 30 millones de dólares. Ese era el negocio. Y ese negocio es lo que conversa por teléfono. Y simultáneamente conversa por teléfono traer cemento mexicano. Y traer en una disputa con los cementeros peruanos. Y todo eso que van conversando, van conversándolo mirando los acantilados de la Costa Verde. Ahí se podían hacer edificios. Van viendo dónde se pueden hacer hospitales. Van viendo dónde se pueden hacer negocios. Canán viaja con su gente a Cusco. Y contrata a una gente y le paga para poder hacer actividades. Todo eso lo va haciendo Canán. Y va corrompiendo cada vez más gente. Y va organizando equipo dentro del gobierno. Con gente del gobierno. Y en particular en su suite famosa con Jorge del Castillo. Y cuando salen los petroaudios, el temor de Alan García, del partido aprista, era cuánto había de grabado en esos petroaudios. ¿Qué más estaba grabado? ¿Qué cosa más estaba dicho ahí? ¿Quién tenía esos UCB? ¿Quién tenía esos adicionales? Por eso es que lo que hace rápidamente, reaccionando a Alan García, lo saca del Castillo. Pero inmediatamente manda a que roben los UCB. Manda que intervengan. Y se explica todo el hecho que el informe de la comisión lo detalla. Agarra a Hidalgo, saca a los responsables, hace un equipo, con ese equipo va, saca los audios, los modifica, los cambia, presenta otras cosas. Y al final busca controlar la situación cediendo en la presidencia del Consejo de Ministros, pero controlando el tema de los audios. Todo el tema de Business Track termina en una cosa paradójica. Y es que Ponce Feijó, que es el que está justamente detenido, Ponce Feijó termina en una venganza casi griega. Una venganza casi trágica. Y lo ha dicho el presidente de la comisión en una oportunidad a la prensa. Cuando dijo que una vez que él estaba haciendo una entrevista a Ponce Feijó, Ponce Feijó le dijo, apaga, apaga la... Y esto no es una infidencia porque esto salió en la prensa. Apaga la grabación. Y Ponce Feijó le dice, hay que ver por el lado de los narcoindultos. Déjeme terminar. Hay que ver los narcoindultos, hay que buscar ahí. Y de ahí sale todo el tema de los narcoindultos y cómo había habido una operación sistemática para organizar una forma de obtener recursos de los que se podían dar vía los narcoindultos. Ya hemos comentado cómo el ego colosal de Alan García dijo que Dios lo había inspirado para poder dar los narcoindultos porque estaba hablando con el espejo, o sea, consigo mismo. Y dieron todos los narcoindultos. Y sobre esa base es que hay esa circunstancia que paradójicamente se deriva... Permítame terminar y después le doy sin ningún problema. Se deriva de este tema, del primer tema. El tema que la comisión nos ha traído aquí con claridad como el asunto de los narcoindultos, como el asunto de Business Track, como el tema del operativo desde Palacio de Gobierno para poder capturar esos UCB y esa información y evitar que se amplíe y que se muestre todos los que habían ido a la suite de Canán, todos los que están ahí, todos esos audios que alguien más los debe tener. Y por eso hasta ahora siguen varios presos, porque algunos lo deben tener o no lo deben haber soltado. El temor de que eso se haga público en algún momento es un temor de pánico en alguna gente, pero ciertamente existen. Fueron grabados en esa pelea entre cementeras y petroleros y que daban curso en el seno del gobierno. Y la segunda parte del informe tiene que ver con eso mismo. Porque era lo que había planificado Canán. Canán se va, se pelea con Rómulo León, se pelea con Alan García. O sea, ¿qué cosa se decía? ¿Qué se decía? Que Canán, como era un fatuo, se reunía con los empresarios y les decía yo vengo por encargo del presidente, pueden hacer obras, pero me dan el 5%, me dan tanto porcentaje. Y era un fatuo porque decía eso en público, en una sociedad donde decir eso es ya un poco peligroso, es un poco comprometedor. Entonces se pelea con Rómulo León y Canán se va, se va. Y Rómulo León es el que sigue buscando fórmulas de hacer la otra actividad que estaba pendiente. Pero ya había dejado un equipo, ya había dejado un diseño, ya había dejado comprometido en Ancash. Canán va a Ancash, Canán empieza a Ancash. Ya había dejado comprometido gente en otros lugares. Estaba comprometido, estaba pagando. Hay pruebas de esos pagos que se hacían, por ejemplo, a un funcionario del Ministerio de Salud en el Cusco. Todo eso está aprobado. Y eso que aparece luego con los colegios emblemáticos es justamente uno de los diseños de los modelos de gestión pública para saquear que Canán viene con toda prestancia, con toda bonomía desde la suite de un hotel lujoso a explicar cómo es que se puede hacer. Y se empieza a organizar. Y la información que da la Comisión no ha sido desmentida. Ningún dato ha sido desmentido. Se ha ido a disquisiciones teóricas, jurídicas, discusiones casi filosóficas, si se puede llamar eso filosofía. Pero los datos son clarísimos. Los datos que hay respecto al tema de los colegios emblemáticos es el origen de una modalidad clave de Canán. ¿Cuál es? El financiamiento se obtiene robándole al Estado. Una vez que le robo al Estado, obtengo dinero para poder hacer más dinero. ¿Cómo lo vemos eso en concreto? ¿Cómo la plata llega solo? ¿Cómo lo vemos? Utilizamos un organismo que pueda dar un aval financiero sin dar plata. Ese supuesto aval financiero va a permitir sacar un contrato de obra. Ese contrato de obra va a tener un adelanto del Estado, adelanto de gobiernos regionales o de un ministerio. Y ese adelanto que dan se utiliza en parte para repartirse, en parte para robar, y la obra se hace a media, no se hace o se hace mal. O se incrementan los costos, o se incrementan las partes que hay que dar. Hay de todas las partes. Ese es el esquema. ¿Cuál es el gran operador? COPEX. Déjeme terminar. ¿Cuál es el gran operador? COPEX. ¿Quién es COPEX? ¿Quién es COPEX? Es un hijo natural del gobierno aprista, que sigue hasta ahora. COPEX es una manera de estafar, sistemática, que ya ha sido demostrado y comprobado. Y COPEX aparece justamente en torno a los colegios emblemáticos. No es una casualidad. Es el corazón de un modelo de que la plata llega sola, robando. Y la fórmula como se ha mostrado es clarísimo. El decreto de urgencia no es una discusión en general de lo decreto de urgencia, si está en validez o no. Es que se plantea por un decreto de urgencia el 004-2009. Escuche, por favor, yo lo escuché con toda atención. 20 institutos supuestamente emblemáticos, educativos, son autorizados por el decreto de urgencia. Se amplían inmediatamente 218 por resolución ministerial. Son 238 colegios. Y terminan utilizando un dinero inmenso. Hacen una inversión de 1.248 millones de soles. Y para esa inversión, por estos decretos, no hacen estudios técnicos, no tienen expedientes técnicos, no están obligados al INDIP, no están obligados a contrataciones. Lo adjudican a dedo con las empresas con las cuales negocian el porcentaje aparte. Por eso no está inscrito, por eso no aparece por ninguna parte, son vírgenes de polvo y paja. Porque eso se ha negociado previamente. Ese es el modelo Canán. Eso es lo que Canán organizó. Y eso es lo que se hace acá. Por eso es que los datos que nos dan, ningún dato es desmentido. Y no pueden decir, ah, pero miren aquí en su cuenta de ingresos y balances, no ha perdido, no ha demostrado toda la plata que tiene. Esa es una manera artificiosa de sacar el tema de enfoque. El enfoque fundamental está que en este más de mil millones de soles, todo fue hecho de manera irregular. Y la plata llegó sola y circuló sola. Y dónde va a estar esa plata sabrá, pero que hubo una plata ilegalmente saqueada al Estado. Hubo colegios mal construidos, hubo obra mal hecha, está ahí probado y claro. Entonces me parece que la investigación que ha hecho la Comisión ha sacado a luz lo que ahora es una herencia peligrosísima para el país. ¿Quién roba o parte de lo que está robando en el Grupo Orellana? ¿Cuándo nace el Grupo Orellana si no es ahí? Ese es el origen del Grupo Orellana. Ahí nace, ahí se desarrolla. Esa modalidad es la que se ha extendido en el Perú, en gobiernos regionales, en municipios, en ministerios. Eso es, eso es lo que estamos denunciando, eso es lo que está denunciando la Comisión. Ese es el origen de ese tipo, de que la plata llega sola y yo le quito plata al Estado, no hago la obra, me quedo con ese dinero, lo entrego mal y voy moviendo el dinero constantemente. Y al mismo tiempo voy comprando ilegalmente bienes inmobiliarios para especular y tener más plata. Entonces, si tiene estos dos demostraciones, tanto en el lado de Business Track como en el lado, o sea, de los que se robaron para que no se conozca la información, como en el lado de la manera de hacer el negocio, es claro que hay una responsabilidad política del Presidente de la República. Está demostrado, está clarísimo. Habrá muchas discusiones jurídicas, pero la demostración está ahí, está clara. Está claro además de que esa manera de gobernar va en contra de lo que manda la Constitución y la ley. Y por eso es que el Congreso tiene que aprobar la denuncia constitucional contra el expresidente Alan García. Porque están probados todos los hechos que demuestran los delitos cometidos. Ahora sí me pide el congresista, ya no, bueno, lamentablemente Canán ya no está en el Perú y no hay con quién hablar. Entonces me pide el congresista tampoco. Pero cuando se quedan sin argumentos, cuando uno presenta las cosas, el APRA se queda callado. No tiene nada que decir. Que vaya la denuncia y que se apruebe la denuncia.